Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. ¿Cómo será el funcionamiento de esta comisaría, director, en cuanto a la entrega de la Comisaría 116 de Mujeres? Bueno, a partir de este momento ya se va a la Junta Municipal. Una vez que ellos resuelven entregar a la Policía Nacional, como vamos a decirle préstamo, vamos a hacer la utilización de este lugar. Acá va a estar instalado la Comisaría de Mujeres para algunos procedimientos que ameritan realizar. No solamente acá en Campo Iretá, también en la zona céntrica y en los lugares donde se necesita intervención de mujeres. Vamos a estar acompañando al jefe de comisaría, equipando este lugar. Ya tenemos un móvil, una patrullera móvil destinada para ellas. Y indistintamente van a estar apoyados también con dos personal varones, que no van a estar solas. Van a estar respaldados por camaradas, señores, suboficiales, de tal forma que se puedan llevar en forma los procedimientos y el apoyo a la ciudadanía. Acá lo que gana es la ciudadanía en vista de que es un lugar muy acogedor, con gente buena. En fin, vamos a estar interactuando con la sociedad. ¿Cuántos efectivos serán destinados? Bueno, vamos a comenzar con ocho efectivos policiales en este lugar. ¿Seis mujeres? Seis mujeres y dos varones. ¿Qué tienen radio? Van a tener todo. Estamos ya solicitando radio base para ser utilizado. Y también hay que tener en cuenta que hay tres comisarías colindantes con la Comisaría de Mujeres. Que efectivamente Grupo Lince, Grupo Geo, van a estar constantemente monitoreando también la zona, apoyando a nuestros camaradas, a las mujeres acá en este lugar. ¿La infraestructura quién pone? ¿Quién pone la infraestructura? La municipalidad. La municipalidad ha costeado toda la refracción de este lugar. El equipamiento va a quedar a cargo de nosotros, de la policía, para tratar de munir con lo que se necesita para realizar los trabajos como corresponde. ¿Y cómo ve usted la infraestructura de Delicia? ¿Cómo ve el edificio en la casa? Bueno, reúne las condiciones para una comisaría. Así mismo. ¿Tendrá calabozo? Sí, efectivamente. Ahí estuve entrando, verificando. Sí, hay un calabozo destinado a un ambiente agradable, con ventilación, con seguridad. Pues bien, una vez que nosotros tomamos posesión del lugar, ya vamos a estar corrigiendo algunos detalles que faltan. ¡Suscríbete al canal!